¿Se ha puesto ahora? Ahora sí. ¿Está marcando los segundos? Vale. Pues ahora, no dejáis impertinencias, eso graba todo, se podría haber puesto aquí arriba. Yo creo que suba solo así conducir, ¿no sube o qué? Aquí no me deja todavía conducir, no ve el... Ahora le voy a decir que nos conduzca, ¿vale? Automático también va. Ahora no nos ve todavía, ya me dice aquí, le doy. Ahora, me dice que autogiro no disponible de momento, tiene la velocidad, a ver ahora, ahí va, a 55, voy a bajar un poco, ahí va, se choca él, yo no freno, tengo los pies en la ida. ¿Tú no has frenado? Ahora he frenado, por si acaso, él ve a la persona, ¿la veis ahí, no? ¿Sí, sí, 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 sí. Otra vez lo voy a poner, todavía no ve bien la carretera, está más bien, esto es para Estados Unidos, ¿eh? Pero en la ría y todo eso va muy bien, y está por el monte, se queda un poco de... En cuanto para hacer esto, es que puede hacerlo. Ya, ya, ya. Eh, no lo ha cogido, ha cogido solo... Ahí va, a 55, le voy a bajar un poco, y ahora a ver por dónde me va, el carril, que él quiera. Técnicamente hay que llevarlo, no sé, el volante, es una máquina, entonces va por el medio medio, ¿no? No, lo lógico sería tirarse un poco hacia la izquierda, que está él, volante y todo. Voy a cerrar la puerta. Ya veis, si quiero meterme, le indico, pero mira, cuando lo hace, le digo que quiero ir a la derecha, no le gusta, porque debe venir a llevar uno a clic, se conduce de pena, o sea, los humanos no me dejan, no está viéndolo bien. Hay que esperar un poco, no le da la gana. Es el mejorado, hay que cuando... Bueno, le voy a quitar y me voy a meter un poco a la izquierda. Ahora no veo el vídeo, ¿eh? No, pero se apaga por ahorro de pantalla. Vale, vale. Está grabando. No, no, no. Pulsar, darle con el dedo en la pantalla y está activado, ¿no? Sí, me imagino. Se apaga para ahorro... No sé, ahora curioso... Ah, me he llevado el pendrive que no está grabando la carretera. Bueno, y aquí está la batería. Sí, sí. Que la verdad es que en casa no lo he cargado nunca, más que el día que me lo instalaron, pues para comprobar que funcionaba. A ver este qué hace. Bueno, va bien por aquí. Y esto está el modo relax, ¿eh? Y el modo relax hace esto. ¡Hostias! Bueno, son 370 caballos. He dejado de acelerar, ¿eh? Según he apretado, he dejado de acelerar. Bueno, son 370 caballos limitados a 370, porque tiene 470. En realidad es una cosa increíble porque esta gente, este es el modelo barato, hay otros performance que es el de los 470, pero el hardware es el mismo. Lo que pasa es que en ese le dejan que la batería tira más. No puedes correr. Ah, no puedes correr. No puedes correr. Pues a Madrid te pillan de todas todas. Y además, si vas corriendo, gasta más batería, ¿eh? Porque, hombre, claro. Claro. El rozamiento, la física, no hay quien se libre. Y se nota mucho, porque en realidad en nosotros también. Lo que pasa es que en nosotros la ineficiencia es tan, tal, que bueno, que no se nota. Gasta un poco más de gasolina, pero estamos con los motoristas haciendo las carreritas. No te metas con los motoristas. Ya, ya, ya. No, son los falsos motoristas, porque los verdaderos motoristas no son nuestros chavales, que mía, 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 y el hombre, zumbao. Tú eres un motorista serio. Ahora vas solo o lo vas conduciendo? No, ahora voy conduciendo. Claro. Le puedo poner. Lo que pasa es que me va a bajar la velocidad y nos pasan hasta los ciclistas. No. Solo ha cogido la velocidad, no el volante. Voy a bajar. Porque él sabe que se puede ir a 100. Aquí no está viéndolo bien. Aquí va a haber 50. Él lo va a ver. ¿Motoristas? No. Bueno, lo voy a quitar ya. O sea, podría, sigue estando autoconducido. Así que no me lo coge. Aquí no lo coge. Él se da cuenta de muchas cosas. Si se mueve mucho, si el piso es malo, las marcas. O sea, tiene nueve cámaras. O sea, una aquí dentro, que esto es para cuando sean taxistas autónomos. Que tú entres aquí, el volante se te quita y te cobra por identidad. Hay que tener en cuenta que este coche cada vez es mejor. Pepe. Ahora me ha cogido la velocidad. La velocidad de seguimiento, ¿no? Y lo vamos a cargar gratis. Lo he cargado en Bilbao gratis también, en Iberdrola gratis, en Zubiarte. Tiene también en el, ¿cómo se llama? En el Mercadona hay también para cargar. En dos parques. En dos parques. En Mercadona son dos horas de parking gratis. Pero yo no sé si te cargará gratis también. Sí, sí, sí. Bueno, es que, ¿qué te van a cobrar? ¿50 céntimos? ¿Les cuesta cobrártelo? Tiene dos sitios para meterlo. No, pero... Sí, pero en Mercadona... ¿Por qué lo dan gratis? Porque es muy barata la energía eléctrica para mover un coche. ¿Qué te van a cobrar? ¿50 céntimos? ¿Qué les cuesta cobrarte 50 céntimos? Por dos horas, lo que te carga en dos horas, ¿no? Pues 20 céntimos. En dos horas, 20 céntimos. ¿Qué te van a cobrar? ¿20 céntimos? Les cuesta más cobrarte lo que... Espera un poco, tenemos... Y cargamos aquí. Tenemos cinco cargadores. Este es exclusivo para Tesla. Y vais a ver cómo se carga. Bueno, se podía... Si hubiese coches, aparca él. Si no hay coches, no sabe cómo aparcar, si hay demasiado sitio. ¿Tienes referencias? Algo así. Cuando veigamos, está cargado enteramente. Ajá. También he estado en el hotel occidental y ahí ha habido un Jetta que se ha puesto en el de Tesla. Y el otro... Esto los pone Tesla. Bueno, aquí pone Tesla 3. Este central... Solo para Tesla y otros dos para... El resto de vehículos. Y lo paga Tesla. Bueno, la electricidad me imagino que lo paga el centro comercial. Ya estamos. Paramos. Le decimos que abra el puerto de carga. Vais a ver cómo va esto. Con el botón de arriba. En el... En el stop. Ah, sí, sí, sí. GoPro para vídeo.